Siempre uno tenía ciertos resquemores y por otro lado también veíamos que era una oportunidad que Tandil se volviera a marcar como uno de los lugares como fue, uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires más elegidos en el sector de sierras. Esto a nivel provincial, a nivel nacional hicieron referencia. Y bueno, este trabajo mancomunado que uno trata de promocionar a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires y del país, nuestro destino como una opción, como una opción donde el invierno con actividades y más allá que el clima indudablemente no nos jugó unos buenos días en la primera semana, pero la gente muy motivada a hacer cosas. Y el tener un parque aéreo, el tener la aerosilla, el tener cabalgatas y hoy hablábamos con algunos prestadores y la gente se empilchaba y afuera con los chicos, con los grandes. No obstante ello, también esta opción variada y con opciones de la gastronomía tradicional y con la gastronomía específica y con opciones en los precios. Opciones en la parte de hotelería, de alojamientos, opciones en el sector gastronómico y opciones en qué hacer en Tandil. Esos 3 o 4 días en Tandil con opciones a desarrollar. ¿No puede hacerse o hablarse de un porcentaje de nivel de ocupación? Sí, indudable. La verdad es que nosotros tenemos un feedback continuo porque a través de las 5 oficinas de información turística es un medio de aquel turista que por ahí te llega, que es mucho, que todavía llega y dice, somos 4 donde nos alojamos. Y la verdad que primero para marcar, como todos los años, el sector de cabañas hubo mayor afluencia de turistas, o sea, requerían más las cabañas que la hotelería, pero también en la segunda semana se reforzó la hotelería. Marcar que estuvimos entre un 70, un 80, con picos indudablemente, es un porcentaje promedio donde hay un aspecto muy variado, no está desde el hostess hasta el hotel 5 estrellas. Bueno, lo que sí particularmente hubo mayor rapidez en la ocupación de los de mayores valores que los de menores valores. Esto también es algo que ha pasado otras veces como oferta. Lo que nos ocupa desde el Estado Municipal es esto de contrato oficial, que todos los lugares donde se han promocionado y que se contraten sean lugares habilitados, eso nos ocupa continuamente. Y por otro lado, también vimos una gran diferencia de los emprendimientos con respecto a igual estrellas, a igual precio, había establecimientos que tenían altísima ocupación y otros no tanto. Esto marca que la gente elige más allá del precio, más allá es el servicio. Lo diferencial, la verdad es que los emprendedores se toman mucho hincapié en qué es el valor agregado que le pueden dar, más allá del trato, más allá del mimo. Esto los turistas este año se ha magnificado. Y vuelvo a reiterar, a igual precio, igual categoría, igual servicio general, bueno, hay turistas que han optado por uno y no por otro.